¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más al canal. Para las que no me conocen, mi nombre es Elena y para las que me conocen, chicas, muchísimas gracias por estar acá una vez más en un año nuevo, en este 2022. Espero que sea de muchos éxitos para todas y para todos. Que Dios nos bendiga a todos, claro de que sí. Y pues nada, chicas, si ustedes no están suscritas y son nuevas para acá, pues nada, yo las invito a que se suscriban, que apreten la campanita de notificaciones, que es totalmente gratis y que me sigan en mis redes sociales, claro que sí, Instagram, Facebook y TikTok. Y pues nada, chicas, en el día de hoy vamos a estar realizándonos un maquillaje. No sé cómo va a ser este maquillaje porque la verdad no lo sé, chicas, pero espero que sea un maquillaje súper bonito. En el día de hoy vamos a estar realizando este maquillaje con la paleta de la Barbie en colaboración con Colourpop. Entonces voy a estar utilizando la paleta y el iluminador y tal vez los labiales. Voy a estar buscándolos, a ver si los encuentro. No, ahí están, por ahí. Entonces, les vamos a estar realizando el maquillaje con esta paletita. Como les digo, no sé si vaya a ser un maquillaje tranquilito o bastante glam, pero vamos a estar haciendo algo bonito, chicas. Les voy a estar haciendo un pequeño swatch de esta paleta. Creo que muchas de ustedes ya la tienen, pero yo sé que no es nueva. Pero yo la adquirí hace bastante ratito en el año pasado, que fue hace unos días, pero no había tenido la oportunidad de probarla, chicas, y entonces en esta ocasión quiero como unos maquillajes rositas. Entonces, pues no sé. Y pues esta tiene un color rosita que la verdad me gustó muchísimo. En un haul anterior se las había estado mostrando, chicas. Esta la paletita trae un espejito bastante grandecito. Ok, el espejito es casi esta parte de acá. Es así, la paleta. Y pues nada, chicas, estos son los tonos que trae la paleta. Y pues estos son los tonos, chicas, que traen la paleta. La verdad que están súper, súper bonitos. Voy a estarles haciendo un pequeño swatch para que ustedes puedan estar viendo. Voy a estar agarrando esta hilera de aquí arriba. Y, chicas, voy a estarles haciendo el swatch. Estuve agarrando de la hilera de en medio o de los tonos en medio de la paleta y dejarles saber que están súper, súper pigmentados. Y bueno, chicas, para empezar a realizar este look voy a estar utilizando estas brochas de acá que son de la marca Ducolor. Las voy a estar sacando para estárselas mostrando. Y bueno, chicas, este es el diseño de las brochas. La verdad que está muy bonito el diseño. El pelo sintético está súper suavecito. Son de acrílico, chicas. La verdad que me gusta. Y pues acá les trae, chicas, un papelito para describirles para qué sirve cada brocha y cuántos son. Creo que son 14 brochas. Aquí les trae las redes sociales de Ducolor. Entonces, pues ahí está la información. Y bueno, chicas, vamos a comenzar. Voy a estar agarrando esta brocha bastante sueltecita. Voy a estar agarrando el tono más rosita que trae la paleta. Es esta la brocha, chicas, que voy a estar utilizando. Y bueno, muchachas, voy a estar aplicando el tono rosa que trae la paleta. Lo vamos a estar ubicando en lo que es la V externa. Y vamos a estar llevando, chicas, a toquecitos hacia el lagrimal. Yo aquí, chicas, ya coloqué corrector. No lo saqué en cámara, pero ustedes pueden utilizar el corrector que ustedes deseen o el que tengan de preferencia. Ok. Entonces, luego, chicas, de ir aplicando a toquecitos, vamos a ir dando movimientos de parabrisa de lleva y trae. Pero siempre recuerden ir poniendo en lo que es la V externa de nuestro ojito y luego vamos a ir difuminando. Recuerden sacudir el exceso, chicas, de la brocha. Dejarles saber que esta paleta, chicas, está bastante polvosa, pero me gusta su pigmentación. Ahora vamos a estar dando movimientos circulares, chicas. Ahí está. Y bueno, chicas, seguimos aplicando el producto en la V externa. Le vamos dando profundidad a nuestra cuenca y vamos jalando un poquito hacia afuera de nuestra área lateral de nuestra ceja. Ya es decisión de ustedes, chicas, qué tan alargado van a querer su maquillaje. Yo lo voy a hacer un poquito más. Vamos a estar sacando hacia afuera. Ahí está. Pero recuerden siempre irle dando profundidad a la cuenca, a movimientos de parabrisa y siguen arrastrando hacia la parte de afuera, chicas. Ahí está. Ahora, chicas, estaré utilizando esta brocha estilo lápiz. Esta brocha, chicas, nos va a ayudar a darle más profundidad a nuestra cuenca, ya que esta brocha es especial para áreas específicas, chicas, que otras brochas no nos ayudan. Esta brocha es bastante pequeña y nos ayuda a difuminar o a poner producto como es en el área de nuestra cuenca o en el lagrimal. La verdad que está muy bonita. Bueno, vamos a ir aplicando, chicas, en lo que es la cuenca para ir profundizando el tono o ir poniendo más intensa esta sombra. Vamos a irla aplicando de a poquito, chicas. Ya es decisión de ustedes qué tan intensa quieren el tono. Yo lo voy a estar dejando por el momento así. Ahora, chicas, estaré utilizando este tono duranito que trae la paleta. Ahora, chicas, estaré tomando esta brocha que es plana, pero es bastante suelta. Estaré tomando el tono que les estuve mostrando y lo vamos a ir aplicando, chicas, de a toquecitos porque la verdad que esta sombra está bastante polvosa. Está bastante pigmentada, pero muy polvosa, chicas. Entonces, lo vamos a ir aplicando de a toquecitos y luego vamos a ir dando movimientos de parabrisa acompañado de movimientos circulares muy, pero muy pequeños. Recuerden, chicas, tener mucha paciencia para que estos tonos se degraden muy bien y se vea un bonito degradado de más intenso a más claro. Ahora, chicas, estaré tomando el tono rosa que estuvimos aplicando al inicio y vamos a ir aplicando de a poquito, chicas, un poquito más. Si se nos perdió el tono con el otro color. Bueno, chicas, yo estaré tomando corrector. Estaré tomando el corrector de Wet n Wire y esta brochita, chicas, que la verdad es bastante finita. Y voy a estar haciendo un corte, chicas. Voy a estar cortando el área de mi cuenca. Me gusta esta brocha, chicas, porque es más fácil para nosotros poder hacer esta línea más precisa. De verdad que se las recomiendo. La voy a estar dejando hasta mi V externa, chicas. Ahí está. Y luego, chicas, estaré aplicando corrector en toda esta área donde cortamos. Ahora, chicas, estaré tomando corrector. Estoy utilizando el mismo de Wet n Wire. Lo estoy aplicando con el aplicador que trae el producto. Voy a estar utilizando, chicas, esta brocha plana para ir difuminándolo y estar dando una precisión más exacta para no estarnos pasando hacia la tonalidad rosa, sino solo estarlo aplicando en lo que es el párpado móvil. Nuevamente, estaré tomando el tono rosa y lo estaré aplicando, chicas, en lo que es la V externa. Lo vamos a ir aplicando de toquecitos, chicas, y vamos a estar llevando hacia lo que es el área del corrector para que se vea más difuminado. Ahí está. Lo estoy haciendo así, chicas, porque estaré aplicando sombras satinadas para ya no estar trabajando con el tono rosa. Lo vamos a ir difuminando a movimientos circulares, chicas. Así, ahí está. Ahora, chicas, estaré utilizando estos dos tonos, este rosa y este dorado. Con esta brochita plana, chicas, estaré aplicando primero el tono rosa satinado. Así, miren, ahí está. Ahora, chicas, con el área de la brocha que no hemos utilizado, estaré aplicando el tono dorado, chicas, en lo que es el inicio de mi ojito para que se vea de un tono rosa a un tono más claro, ya que este tono es como un tono dorado o amarillito, chicas, algo así bastante clarito. Entonces, lo estaré aplicando en el inicio de mi ojito. Vamos a estarlo difuminando, uniéndose, que se estén uniendo, chicas, los dos tonos entre sí, ok, entre el rosa y el tono dorado. Ahí está. Ahora, chicas, estaré agarrando este glitter de acá. Es una sombra líquida y es la marca Les Splash. Lo estaré aplicando, chicas, en lo que es donde estuvimos aplicando el tono rosita, ok, el tono rosa satinado. Ahí está. Lo vamos a ir aplicando. Ya es decisión de ustedes, chicas, qué tan cargado lo quieren. La verdad, yo sí le voy a estar poniendo un poquito más. Lo vamos a ir aplicando, chicas. La verdad que se ve muy, pero muy bonito. Solo lo voy a estar aplicando en esta área de acá, así. Ahora estaré tomando este lápiz negro, chicas, que es de la marca de NYX y estaré delineando la línea de agua superior de mi ojito. Lo estaremos haciendo con mucho cuidado para no estarnos lastimando. Ahora, chicas, estaré tomando este lápiz negro líquido que es de las Bratz y estaré delineando, chicas, lo que es la línea de mis pestañas. Lo estaré utilizando para hacer la silueta. La silueta de mi delineado, chicas. Ahora estaré tomando este delineador líquido que es de la marca de Beauty Creation y estaré, chicas, rellenando lo que es el delineado para que se vea más intenso, más negro, ya que el de las Bratz, chicas, como que no me gusta mucho porque no deja ese delineado lo que es negro, negro. Ahora, chicas, estaré tomando este rizador y estaré rizando mis pestañas naturales para luego aplicar una capita de máscara de pestañas. Estaré utilizando esta, chicas, que es de L'Oreal y es la Voluminous. La verdad que muy, muy recomendada. Vamos a pasar una capita nada más. Ahora estaré aplicando primer, chicas, estaré utilizando este que es de la marca Wet n' Wire y es Cherry. Vamos a estar aplicando, chicas, donde tenemos nuestros poritos dilatados. Esto lo vamos a estar haciendo para ayudar a nuestra base a que nos quede más bonita, chicas, más uniforme. Ahí está. Vamos a estar aplicando en toda nuestra zona T. Bueno, como base estaré utilizando la de la L'Girl, que es la Pro Matte, chicas, la estaré aplicando en todo mi rostro y la estaré difuminando con una esponjita húmeda. A toquecitos, chicas, iremos difuminando la base. Estaremos bajando hacia nuestro cuello. También estaremos llevando la base hacia nuestras orejitas y hacia nuestra frente, chicas. Esto lo estaremos haciendo para que se vean de una sola tonalidad todo nuestro rostro y el cuello. Ahí está. Ahora, chicas, estaré aplicando corrector en lo que es el contorno de mis ojeras. Estaré aplicando este, chicas, que es de la marca Wet n' Wire, que la verdad me gusta muchísimo. Ya producto casi no tengo, pero vamos a sacarle hasta lo último, chicas. Bueno, estaré aplicándolo y luego estaré utilizando una esponjita húmeda para irlo difuminando. Ok, chicas, con una esponjita húmeda estaremos difuminando todo el corrector que acabamos de estar aplicando en el contorno de nuestros ojitos. Ahora, chicas, estaré perfilando mi rostro con este contour en crema que es de la marca de Maybelline. Estaré aplicando en las zonas laterales de mi rostro, en mi nariz, en mi frente y en mi papada. Con la misma esponja que estuvimos difuminando la base, estaremos difuminando el contour en crema. También, chicas, lo vamos a ir difuminando de a toquecitos con mucha paciencia. Ahí está. Y para estar difuminando, chicas, mi nariz, estaré utilizando una brocha angular, pero bastante sueltecita, que son especiales para difuminar lo que es el área de nuestra nariz. Estoy utilizando una de Ducolor también, pero de otra de otro set, ya que el set que estábamos utilizando, chicas, no trae. Estaré aplicando un poquito de corrector también en mi nariz. Ahí está. Y lo vamos a estar difuminando, chicas, con la esponjita. Ahí está. Estaré tomando este polvo traslúcido que es de Wet n' Wire y con una esponjita estaremos aplicándolo donde estuvimos colocando el corrector, en lo que es el contorno de mis ojitos, chicas. Vamos a estar sellando esta área de acá. Estaré tomando en esta ocasión este bronceador que es de la marca L-Color. Estaré tomando una brocha bastante sueltecita, angular y estaré sellando, chicas, donde estuvimos aplicando el contour en crema de la marca de Maybelline. Entonces estaré aplicando, chicas, en lo que es el contorno de mi pómulo, en lo que es mi papada, en lo que es mi frente. Y esto lo vamos a estar haciendo, chicas, para ir perfilando nuestro rostro, dándole una mejor perfilación. Estaré tomando una brochita bastante suelta, chicas. Estaré tomando esta de la marca The Morphe y vamos a estar retirando todo el exceso de polvo traslúcido. Como rubor estaré utilizando este que es la marca Wet n' Wire. Bueno, estaremos tomando producto, chicas. Vamos a sacudir el exceso de producto y lo estaremos aplicando ya toquecitos en nuestra mejilla y luego vamos a estar arrastrando, chicas, hacia nuestra sien para que se vea un mejor difuminado. También estaremos aplicando en lo que es el mentón un poquito en la puntita de nuestra nariz. Estaré tomando el iluminador de Barbie y estaré tomando esta brochita estilo abanico que trae el set de brochas de Ducolor. Estaré aplicando, chicas, en lo que es el hueso de mi pómulo. También estaré aplicando en el hueso de mi nariz, en el arco de cupido, en mi mentón, chicas, y también estaré aplicando en el arco de mi ceja. La verdad, decirles que este iluminador está bastante cremoso. Muy, pero muy recomendado. Ahora estaré aplicando este delineador blanco que es la marca de Maybelline en la línea de agua de mi ojito, chicas. Lo vamos a estar haciendo así para que nuestro ojito se vea más grande. Y en la línea de mis pestañas estaré aplicando este lápiz negro que es de la marca de NYX para que el ojito, chicas, se nos vea igual más pronunciado, con una mirada más profunda, más bonita. Ahora, chicas, estaré tomando el tono rosa y lo estaré aplicando, chicas, pegadito a donde estuvimos aplicando el delineador negro. Vamos a estarlo aplicando, chicas, y estaremos difuminando para que se vea un degradado de más oscuro a más claro. Ahora, chicas, estaré tomando el tono durazno que trae la paleta y lo estaré aplicando, chicas, en la zona inferior donde estuvimos aplicando el tono rosa. Lo vamos a estar aplicando, chicas, de igual manera con una brocha plana. Ahí está. Vamos a estar poniendo muy poquito, chicas. Ahora, chicas, estaré haciendo un pequeño detalle en lo que es el lagrimal de mi ojito. Estaré sacando, chicas, un piquito ahí para que se vea más bonito el ojo más alargado, chicas. Entonces, estaré haciendo este detalle. Ahí está. Y bueno, chicas, ahora estaré delineando mis labios con este lápiz delineador, chicas, que traía el set, donde venía la paletita, el iluminador y todo. Dejarles saber, chicas, que la verdad no me gustó este tono que elegí. Son tres los que vienen, chicas, pero elegí este. Pero no me gustó, chicas, la verdad no pigmenta nada bien y pues nada. Pero al final lo estuve dejando, pero la verdad no me gustó la pigmentación. Ahora, chicas, estaré utilizando este labial que es un dúo que viene con el lápiz delineador. La verdad, chicas, me gusta el color, pero no me gustó la fórmula, chicas. Hay que pasarle muchas veces para que quede un color agradable en nuestros labios. Ahí está. Y bueno, chicas, como último paso vamos a estar aplicando una capita de máscara de pestañas en nuestras pestañas inferiores. Estoy utilizando la máscara de L'Oreal, la Voluminous. Y bueno, mis chicas, es así como he llegado al final de este video. Espero que les haya gustado el resultado del día de hoy, porque la verdad a mí me súper encantó. Me gustaron mucho los productos, chicas. El labial está súper bonito. No es mate, pero está bastante bonito para un maquillaje bastante sencillo. Si no te gustan los colores muy fuertes. Y la paleta me súper encantó. Los tonos me fascinó, chicas. El iluminador me encantó también. O sea, deja un súper glow. La verdad, súper recomendado. Y bueno, chicas, pues nada, ya saben, este look lo estuvimos realizando con la paleta de Barbie en colaboración con Color Pop. Y pues nada, chicas, la verdad que me súper encantó el resultado. Ahí está. Me estuve acompañando el maquillaje de unas trencitas y un gorrito así bastante sencillo. Y pues nada, chicas. También decirles que si son nuevas y no están suscritas, pues yo las invito a que se suscriban. Es totalmente gratis. Y también las invito a que me sigan en mis redes sociales. Les voy a estar dejando en la cajita de descripción. Y pues nada, mis chicas. Yo hasta aquí con este video. Y nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!